Israel se encuentra actualmente en una posición de extrema complejidad y dificultad. El grupo terrorista jamás ha llevado a cabo un ataque de una crueldad máxima, el cual además ha sido documentado en video. Realizaron este acto violento con pleno conocimiento de que sus acciones provocarían una respuesta por parte de Israel en forma de un ataque a la franja de Gaza. Ahora le toca a Israel encontrar la manera de defender su seguridad nacional en un entorno sumamente desafiante. Israel debe conciliar la necesidad de acción con la complejidad de la situación en la que jamás no solo ha tomado a más de 100 personas como rehenes, sino que encima anticipa y hasta espera la reacción israelí. Además, debe tener en cuenta la presencia de Hezbollah en el Líbano y las relaciones con Irán, en especial si quieren evitar que esto se convierta en una guerra más amplia. Mark, en tu último artículo dijiste que el primer ministro ha establecido un buen marco para que Israel responda. Cuéntanos más sobre el plan. Y si no se ejecuta con cautela, entonces qué tan grave podrían volverse las cosas. Así es. Básicamente, en primer lugar, ha subrayado la necesidad de eliminar a los combatientes de jamás que aún permanecen en la zona fronteriza y garantizar la completa seguridad de la frontera. Ese objetivo es claro. Se puede hacer y no es controversial. En segundo lugar, ha expresado la necesidad de imponer un costo a jamás. Esta expresión es bastante flexible y le otorga un margen significativo de maniobra para definir exactamente qué implicaría ese costo. Ha mencionado que esta medida incluirá la incursión en Gaza, un paso que considera inevitable en el actual escenario. Sin embargo, al mismo tiempo ha señalado la importancia de asegurar las fronteras para evitar que terceros actores entren en el conflicto. Este enfoque muestra un entendimiento de la necesidad de equilibrar la respuesta a la provocación de jamás, con el riesgo real de una escalada en el conflicto. Por último, ha destacado la necesidad de promover la unidad dentro de Israel, un país que ha experimentado una marcada división recientemente, y destacó que es importante mantener la mente fría en este momento crucial. Sin embargo, será muy difícil que puedan alcanzar esta unidad y mantener una mente fría dado el contexto y la naturaleza de las acciones previas de jamás. Se trata de un desafío sumamente complicado.